Una noche en Cartagena Pensando en todo lo que fue y lo que será Las estrellas reflejaban tu sonrisa En marzo se grababa secretos que eran de los dos Te van a decir todo el vacío Desde que no estás conmigo Es un amor que quema, nena Si tus besos me convienan, me va ¿Por qué te leas así, mi amor? Si solo quiero tenerte otra vez Entre luces y colores de la ciudad Tus sonras se perdían en la inmensidad Recuerdos de una noche eterna Donde tiempo no tenía reglas Pero siento el fuego De un amor que da en mis venas Es un amor que quema, nena Si tus besos me congela, beba ¿Por qué te leas así, mi amor? Si solo quiero tenerte otra vez Quiero volverte a encontrar Que en las horas de la noche eterna Que en las horas del ayer Donde todo suele aliviar Y el mundo de hoy es uno de los dos Es un amor que quema, nena Si tu besos me congela, beba ¿Por qué te leas así, mi amor? Si solo quiero tenerte otra vez ¿Por qué te leas así, mi amor? ¿Por qué te leas así, mi amor? ¿Por qué te leas así, mi amor?